¡Vamos! A ver, por favor... Ahí está, Juan... ¡Vamos! A ver, por favor, en la zona 3 si podemos dejar un hueco para que el bautos saque el vínculo de la zona de contenedores. Juanjo, ¡vamos arriba! ¡Aguantad un poquito! Mientras que ya... Mientras que José Sánchez empieza ahí la zona 2, con dificultades. Ahí está. Y en la zona 1 empieza Miguel Ángel Herrera. ¡Con esa curva! ¡Con esa curva! Y Juan de los Santos va a empezar a la zona 4. Tenemos las 4 zonas funcionando. Ahí, Juanjo Herrero, en la zona 3. ¡Que empieza a dar problemas! Mientras que ya ha empezado la zona de contenedores ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! Al suelo Es lo que pasa en estas En la derecha Progresa la zona 1 Tranquilamente ¡Ey, ey, ey! Ahí tenemos a Miguel Ángel ¿Qué es?